Hola bonitas, os traigo una técnica de definición que es muy facilita, es la que suelo utilizar yo Si no te hace falta forzar mucho tu rizo y demás, pues con esta técnica te puede ir genial Y os voy a enseñar un poquito como lo hago yo cada día, ¿vale? Acabo de salir de lavarme el pelo con el pelo empapado Entonces nada, quitamos la toallita Y este sería mi pelito, yo tengo un pelito muy finito, poquita cantidad Y esto es lo que yo hago ¿Vale? Utilizo la técnica de racking y luego hago muy y muy Os cuento un poquito como lo hago Yo siempre lo que hago es echar todo mi cabellito para abajo, así Y voy haciendo con mis dedos como si fuese un rastrillo ¿Lo veis? Me he aplicado el producto en la mano Y voy haciéndolo así, como por mechones Me aseguro de que todos los mechones lleven producto Yo no suelo utilizar peines ni cepillos Porque normalmente me desenredo en la ducha Siempre me queda algún nudito por aquí loco Que me lo quito con los deditos y ya está Una vez que ya tengo todo el producto repartido Con esta técnica, lo veis Lo que hago es muy y muy Es importante que en este momento el pelo suene Que todavía tengamos agua dentro del cabello Para que el rizo se forme bien Es una técnica muy sencillita y muy efectiva Si tu rizito está marcado y no tienes que ayudar a que se forme y demás Es muy sencillita y muy efectiva, de verdad que sí Yo siempre lo hago así y muy bien Y ahora pasaríamos ya a secar Este sería el resultado de mi cabello secado con el Belísima Para que lo veáis Ya que me habéis visto con el pelito que tengo tan poco pelo Y mirad que efectivo queda Gracias guapas Mua Mua